De todo cuanto se ha dicho de menudo, la parte oscura de menudo, ¿hay razón para hablar de eso? ¿Tuviste algo? Yo te tengo que decir que yo vivía en una época en donde todo era color de rosa. Vamos a hablar claro, estoy aludiendo a las denuncias de presuntos abusos sexuales en el grupo, hasta ahí, llego hasta ahí. Eso sucedió en otra época, en donde nosotros no estábamos, nosotros... Pero sucedió o no. No sabría decirte, los chamacos hablaron, en un momento dado, y dijeron muchísimas cosas, no podría repetirlo. Cosas terribles, además. Cosas fuertes. Pero en tu época no viste. No, inclusive mi mamá viajaba la mayoría del tiempo con nosotros. O sea, mi mamá, a mí me botaban del cuarto de mí o de mi mamá, cuando alguien se enfermaba. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que la gente no entiende. O sea, no era tan... Inclusive, mis amigos, no, ustedes se suponen que el chacho la pasaron, imagínate. Loco, nosotros éramos niños, ¿en qué momento se le olvidó eso a la gente? A Maya, a tu nieta Maya, que ahora tiene ocho meses, ¿la dejaría estar en una experiencia como la de menudo así? Yo no tengo tiempo para estar detrás de ella. ¿Eso no te ha contestado la pregunta? Sí, 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 lo contesto, pero lo que quiero agregar, Ioni, es que mucha gente dice, caramba, haber sido un niño artista, porque ahí podríamos estar hablando la hora entera de niños artistas que han terminado su vida de la peor manera posible. Oye, mi hermano, una cosa... Pero tú lo sentiste increíble. Y su talento increíble es que se malograron, ¿tú lo sentiste eso? No. Es que nosotros teníamos una coraza alrededor de nosotros, o sea, nosotros estamos bien protegidos. Y en otras épocas también, ¿no? Era totalmente otra época, que ojo. No había el bullying de las redes sociales. Si no existían las redes sociales, señores, si nosotros hubiésemos tenido las redes sociales, imagínate a dónde hubiésemos llegado. Si nosotros teníamos que irnos dos meses a un país a promocional. ¿Entiendes? O sea, levantarte a las seis de la mañana, o a las cinco de la mañana, y no acostarte hasta las diez de la noche porque estás haciendo entrevista tras entrevista tras entrevista en distintos lugares. Siempre sonriendo. Siempre tienes que sonriendo. Si no sonríes, imagínate. Ahora dime una cosa, ¿no se sentía uno de menudo como Peter Pan? Porque digo, si yo fuera de menudo, sabía que a los quince años me echaban. Y me iban a votar, seguro, ¿no? Inclusive ya cuando tú tienes quince años tú estás loco porque te voten. Bueno, ya te cansas. Sí, ya. Cuando te vieron Johnny, ¿hasta aquí qué pasó? Fíjate, lo que pasa es que también en la época mía fue un momento bien difícil. Te explico por qué. Cuando Edgardo decidió sacarme a mí, fue cuando íbamos a hacer el crossover para Estados Unidos. El que se supone que cantara Like a Cannibal iba a ser yo porque yo fui a la casa del productor con Edgardo para que nos contara y nos explicara la película y la canción. Y cuando salimos de la casa, Edgardo me dijo, tú eres el que vas a cantar la canción. Acto seguido aparece Robbie Rosa. ¿Y eso? Que era el muchacho que iba a entrar por mí, que le doy gracias a Dios porque fue él mi reemplazo. Porque entiendo que es uno de los menudos más talentosos que ha existido. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado. Músico, compositor, performance. De verdad que es el más completo de todos nosotros. Te podría llegar a decir, y no se ofendan, no se pongan de mal bueno.